Bienvenidos a Generación Latina. En este episodio te traigo historias de alumnos y exalumnos que conectan con su cultura a través de sus pasiones. Primero, Abby, bienvenida a Generación Latina. ¿Cómo estás Carolina? Muy bien, cuéntame quién eres tú. Oh, yo soy una puertorriqueña que llevo viviendo en los Estados Unidos desde 2000 y entonces recientemente me acabo de mudar a Maryland. Decidí cambiar de carrera y Montgomery College sucedió ser el colegio que estaba cerca de mi casa y tenía en realidad el programa que yo estaba buscando. ¿Qué estabas buscando? Cuéntame qué te trajo acá. Particularmente fue el programa de gerencia de construcción. Eso a mí me interesaba muchísimo y entonces en particular ya Montgomery College tiene diferentes localizaciones. Por ejemplo, si me quiero mudar de Rockville a Germantown, puedo ir a Germantown o puedo ir a Tacoma Parque y eso a mí se me hizo muy conveniente. Pero tú venías de trabajar en tiendas, ¿verdad? Sí, sí, trabajé en Moles por muchos años, por muchos años y me gustó mucho pero ya llegó un momento en que necesitaba hacer un cambio. ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que más te apasiona? Mi pasión es mi niña. Tengo una chiquita en casa y por ella vivo, por ella estoy viniendo a la escuela porque quiero progresar y hacer algo que en realidad me sienta bien orgullosa. ¿Y cómo conectas con tu cultura? Bueno, definitivamente, aunque mi familia no está aquí, mucha tristeza. Gracias a Dios por el internet, por el Facebook. Cuando voy de compras y alguien está hablando español, ya me le presento y hablamos español. Los latinos se quieren mucho donde quiera que estén. Tienes toda la razón. Entonces nosotros así nos comunicamos y ya ves, no tengo acento puertorriqueño. No. No, no, no. Eso es una mezcla de todo, de toda Latinoamérica. Estamos hablando un poco de tu familia y acabamos de pasar por este terrible huracán en Puerto Rico que ha cambiado la isla. ¿Cómo fue eso para ustedes? Bueno, para mí fue terrible porque entonces estoy viendo las noticias y bueno, se ve lo peor. En Puerto Rico está acostumbrado a huracanes, pero la realidad que la magnitud de este huracán fue... Nunca sucedió algo así. Entonces, gracias a Dios, toda mi familia está bien, mis amistades, pero sí, es bien triste. Pero a pesar de todo, la gente, las comunidades se unen, el vecino ayuda al otro vecino y entonces poco a poco yo sé que la isla se va a recuperar y quizás hasta mejor que lo que estaba antes. Dios quiera. Por último, te ha ido muy bien en Montgomery College. Has recibido varias becas. Te felicito. Ay, gracias. Cuéntanos qué consejo le das a otros estudiantes que también tal vez no han empezado la universidad right away como los demás o tal vez están interesados en Construction Management como tú. ¿Qué consejo les darías? Mira, ya yo no soy tan jovencita, ¿ves? Entonces, lo importante es que uno tenga la mente positiva. O sea, ya cuando yo estaba joven, no sabía qué carrera, qué hacer, pero yo calladita, pues en un lado no progresaba. Lo importante es que usted tenga su mente positiva, usted utiliza los recursos que tenga alrededor, ya sea su familia, sus primos, la universidad, el profesor, la profesora. Utiliza todos sus recursos y trate de comunicarse con diferentes personas para tener diferentes puntos de vista. Y entonces ya vas a ver que con mente positiva se puede todo. Muchísimas gracias por todo esto, por estos momentos contigo. Yo sé que nos podrías compartir muchísimo más, pero de verdad que ha sido un placer tenerte aquí. Ok, hasta la próxima entonces. Por supuesto. Bueno, continuamos con Latinos on the Move con la historia de Mariano, un estudiante que se graduó de la primera clase de Montgomery Scholars y ahora he gives back to MC students through a culinary experience. Aquí está Latinos on the Move. You know, building bridges among people who you may not be comfortable with, you may not know, or you may not know how to approach is, is really important in today's age. When I started in the Scholars Program, my track was engineering. I got my engineering degree, but soon after I realized that I wasn't really able to express a lot of who I was in terms of my cultural heritage as an engineer. And so I wanted to find a way to bring that into what I was doing. And engineering was not that. And when I was backpacking in Mexico with my sister, it dawned on me that cooking would be a great way to bring all my identity to the work that I do. And so I began to explore l'Academy de Cuisine's professional culinary school. And I said I want to become a cook, and that's how I got into cooking. Knowing that I wanted to share a lot of what I discovered in the field of cooking, and a lot of it synthesized into a broader idea of talking about culinary identity and building bridges amongst people using the physical act of cooking and then sharing in the labor of the work that cooking is about in helping bring people together. And we thought that that would be a really interesting introduction to the Scholars Program. They get to feel the hospitality of what the Scholars Program is about, and they also get a sense of what they're getting themselves into. From somebody that was a scholar himself, bringing to the Scholars Program what it is that they taught me, an interdisciplinary perspective on how food is used to build bridges and to define your culinary identity. When we serve in restaurants, or when we serve in catering events, we're not thinking about ourselves, we're thinking about how the person is going to receive it. So I'm forcing them to think about somebody else, and then go through the process of physically doing the work to cook for somebody else, which is what is my passion in cooking, is sharing the food that I make with the thought of somebody else when I make it, and how that plate of food is a distillation of how I feel about them. Pupuzas! Arroz con habichuela. Puerto Rican chicken and rice. I like paleadas. Arroz con habichuela. Translation, rice and beans. Ceviche de Peru. Platano. Pupuzas, most likely. I love pupuzas so much. The Tucker from Taco Bell. El hornado que tiene chancho, papas, monte y ensalada. Tamales de elote. Es lomo saltado. El Cuy, peruano, con salsa de maní. Muy rico. Shakira's song, Hips Don't Laugh. Despacito, by Daddy Yankee, Justin Bieber and Luis Fonsi. Chantaje, by Shakira and Maluma. Mi Gente, by J Balvin. Despacito. Cualquier canción de maná. Despacito. Mi Costumbre, by Selena Quetanía Perez. Ahora dice... Bésame mucho. Es mi canción favorita latina. Felices los cuatro. Despacito. This is our... whatever. La siguiente historia se trata de uno de nuestros estudiantes y fue producida por otra estudiante también del programa de producción de MCTV. Con mucho orgullo les presento Sacrificios. No. 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 las Humanidades Globales con un enfoque especial este año. El Salvador. La profesora que lo organiza todo dijo, escogimos El Salvador dado a que muchos de nuestros estudiantes provienen de ese país y nuestra comunidad es salvadoreña, así que tenemos lazos muy fuertes. En marzo, 18 de nosotros viajaremos a El Salvador, donde tenemos afiliaciones académicas con la Universidad de El Salvador y la Universidad de Centroamérica, así que vamos a tener reuniones allá sobre el papel que juegan las Humanidades. A través de música, abogacía y arte, la cónsul general de El Salvador, líderes locales y un periodista del Pulitzer Center que cubre el país, se lanzó el primer evento de casi 50 que se darán a cabo durante los siguientes meses. Una de las cosas que clasifica a este país como peligroso es su intensa guerra entre pandillas. Esta guerra empezó en los Estados Unidos y la gente se olvida de eso y definitivamente los políticos no le dan importancia a eso. Esta celebración, que ya entra en su quinto año, es posible gracias a una subvención del National Endowment for the Humanities, obtenida por Amy Goomer, quien fue premiada como líder en las Humanidades. Un joven salvadoreño pudo exhibir su arte en conexión al tema de la noche, hogar y pertenencia. Decidí crear esta pintura para representar a muchos estudiantes hispanos, latinos en este país que no pueden seguir estudiando por el motivo de no tener documentos. Creo que Montgomery College es mi hogar, mi casa, porque me siento seguro, me siento en paz y me siento libre de expresar mis ideas a través de mi arte, entonces creo que eso es, me siento, me siento como acogido por la comunidad. Para aquí en MC, desde Silver Spring, Carolina Galeano. Gracias por ver Generación Latina. Si tienes algo que compartir, una pasión, tu opinión o simplemente tu historia, no dudes en contactarnos. Nos vemos la próxima. Música